Hola, mi nombre es Morena Levos y soy alumna de colegio IAPC de Beruti y en este vídeo te voy a enseñar cómo protegerte del COVID-19. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es evitar la exposición a este virus, así que quédate en tu casa lo más que pueda a menos que tengas que hacer un mandado o comprar tu medicamento. También está de más decir que si sos un adulto mayor de edad o presentas afecciones crónicas como la diabetes, enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas, vos consultes a tus médicos sobre qué medidas podrías tomar. Después deberías lavarte las manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Al toser, cubriste la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo. Si salís a un lugar público, evita el contacto con personas a más o menos un metro de distancia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos. Y por último, si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. Y concurrí a esos lugares con mascarilla o garbijo para evitar contagiar a otras personas. Y acordate que al virus lo enfrentamos entre todos.